A mi primo Findo, a su compadre Mira si yo a ti te quiero, que te canto por bubería, que te apete el pescado No debía de quererte, pero te quiero No debía de quererte, pero te quiero Y este cariño tiene, y este cariño tuyo Y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tuyo Y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tuyo Y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tuyo Y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tuyo Y este cariño tiene, y este cariño tuyo Y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tuyo Y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tiene, y este cariño tuyo ¡Ahora te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ayúdenos a ver aquí! ¡Ahora te quiero, te quiero! 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 ¡Ahora te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ahora 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 te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ahora te quiero, te quiero! ¡Ahora te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ahora 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 te quiero! ¡Ahora te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ahora te quiero, te quiero! ¡Gracias!